Ahora sí, llegamos al último contenido especial en video dedicado a lo que es Camino E3 a las compañías que, ojo, tendrán su conferencia de prensa en el E3. Por tercer año consecutivo, Bethesda estará llevando a cabo su conferencia el día domingo 12 de junio por la noche. Y aunque no se ha confirmado como tal cuál es el line-up de juegos que estarán presentando por ahora, sabemos que Quake Champions sin duda será parte de ellos. Bethesda es conocido por ser una compañía que da muchísimo apoyo al VR, así que podemos esperar bastante de este tipo de experiencias. Y obviamente se especula uno, dos o tal vez tres anuncios de nuevos juegos que serán revelados durante el E3 2017. Hasta el momento solo tenemos confirmación de Quake Champions como parte del line-up que tendrá Bethesda en E3, así que es casi un hecho que conoceremos su fecha de salida, así como el modelo de negocios que implementará para este clásico shooter arena. Por otro lado, las compañías de las que más se interesa mostraron llevar sus juegos a las experiencias VR, por lo tanto veremos más de Doom, Fallout y otras llegar a estos dispositivos de realidad virtual como el HTC. En cuanto a anuncios, podemos esperar al menos dos, ya que así lo ha dejado ver Bethesda durante el anuncio de su showcase semanas atrás. Varios rumores que han circulado en las últimas semanas apuntan a que podría tratarse de la secuela del sorbable horror de Evil Within que vimos en 2014. También se dice que podremos ver anunciada una continuación de la popular serie de Wolfenstein hecha por el estudio sueco de Machine Games que regresó también en 2014 y que fuera recibida de manera sumamente positiva. Y aunque se ve complicado, no está por demás pensar que un nuevo Elder Scrolls sería revelado, pues es el marco y ocasión perfecta para hacerlo, pero ya lo veremos. Solo tenemos que esperar unos días más para averiguarlo. Pues miren, hace dos años anunciaron Doom y yo me encuera de la emoción. El año pasado con Quake lo anunciaron, así que este año imagínense un nuevo Wolfenstein o un nuevo Evil Within. La neta, la neta creo que serán dos grandes sorpresas. Hasta aquí yo con este contenido especial de Camino a E3 de las compañías que tendrá sus conferencias de prensa y cuáles son los juegos que queremos que estén anunciados. Y sobre todo sé que por aquí hay algunos fans de Bethesda, que es lo que más están esperando ustedes. Recuerda suscribirte al canal, darle like al video, dejen sus comentarios y no dejen checar toda la cobertura que tenemos. Camino a E3, que faltan ya unos cuantos días, estamos listos nosotros y nos vemos allá en Los Ángeles, California, donde estaremos trayéndoles mucho, mucho contenido en el sitio, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, todos los días con todos los juegos que probemos. Yo soy Clau y nos vemos por aquí en Atomics Never Grow Up. Adiós. Adiós.